El Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes en la Mar entró en vigor en 1976. Se considera abordaje una colisión. En el RIPA, cuando hablamos de eslora, hablamos de eslora total, eslora máxima. Cuando hablamos de manga, hablamos de manga total, manga máxima. En el RIPA, cuando nos referimos a barcos a la vista, es sinónimo de buena visibilidad. En cambio, visibilidad reducida es, por ejemplo, niebla, bruma, nieve, aguaceros, tormentas, incluso tormentas de arena. Si hubiera un abordaje, el responsable legal del no cumplimiento del Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes es o bien el propietario si está a bordo, o bien el capitán, o incluso también puede ser la dotación, la tripulación. El RIPA se aplicará a todos los buques en alta mar y todas las aguas comunicadas con ella, siempre que sean navegables. Algunas definiciones necesarias para explicar el reglamento. Un buque en navegación es una embarcación que no está ni fondeada, ni amarrada, ni varada. Un buque de propulsión mecánica es aquella embarcación que está propulsada mediante motor. Un buque de vela es una embarcación que se propulsa con la vela, es decir, que lleva el motor apagado. Un buque de pesca es una embarcación que está pescando con redes, aparejos, y que no pueden maniobrar con total libertad. El curricán no está incluido. Un buque sin gobierno es una embarcación que no puede maniobrar y no puede apartarse de otras, por ejemplo, por una avería. Un buque de capacidad de maniobra restringida es una embarcación que, debido a que está trabajando, no puede maniobrar libremente. Por ejemplo, buques cableros, dragas, oceanográficos, remolcadores, limpiaminas. Un buque restringido por su calado es un buque de propulsión mecánica, es decir, propulsado a motor, que, debido al calado que tiene, en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua, no puede maniobrar con total libertad. Y, por último, un hidroavión es una aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas. El RIPA se divide en tres secciones. La primera es sobre reglas de rumbo y gobierno. La segunda es sobre luces y marcas que llevan los barcos. Y la tercera es sobre señales acústicas y luminosas que se deben hacer en según qué situaciones. Respecto a las reglas de rumbo y gobierno, hay tres subdivisiones. Aquellas reglas que se aplican siempre, en cualquier condición de visibilidad. Aquellas reglas que se aplican sólo cuando hay barcos a la vista. Y aquellas reglas que se aplican cuando hay mala visibilidad o visibilidad reducida. ¡Gracias! ¡Gracias!